Destaca en todo el país la capacidad de resiliencia en la enseñanza artística. Adaptarse a desafíos como la carencia de materiales de estudio, instrumentos y otros retos ha puesto a prueba la creatividad de profesores y alumnos. Es por ello que en la Escuela de Arte Benny More de Cienfuegos se llevan a cabo no pocos esfuerzos para sortear las dificultades del escenario actual. Tratar de completar el programa de estudio, que hay libros que ya están en falta en la escuela, pero bueno, se buscan alternativas para cumplir con los programas. Los otros son los accesorios que llevan estos instrumentos. Siempre hablamos de las cañas, de los oboes y los pagotes, que son oro molido para esta especialidad porque sin ellos el instrumento no puede sonar. Y son aditamentos que se hacen a mano, son aditamentos que llevan un material especial, que son las cañas, se hacen de caña de bambú, no cualquiera, especiales. Y la enseñanza artística recibía en otros tiempos ayudas de los países amigos, pero en estos tiempos tan difíciles se ha reducido mucho esa ayuda. Nosotros como alternativa buscamos con los profesores instrumentistas, o sea, profesores de otros instrumentos, el apoyo hacia esta cátedra. Y hemos dinamizado a través de clases abiertas con vista a que los propios padres y los estudiantes puedan sacar las habilidades propias de las asignaturas teóricas de la especialidad. Para mantener una formación elemental sólida, se realizan aquí disímiles actividades y eventos que con esmero y voluntad pretenden elevar la calidad del proceso de enseñanza. A pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno por abastecer de materiales a las escuelas de arte, que es una enseñanza artística que es caro en el mundo entero, hemos tenido déficit de materiales para los estudiantes. Hemos hecho cambios en los programas de estudio, siguiendo los mismos objetivos trazados de los programas. Hemos tenido que reciclar materiales. Ya hemos trabajado sobre papel periódico, sobre papel de revistas, sobre incluso hasta almanaque. Hemos trabajado, se han hecho muchos trabajos con materiales alternativos también. Ha sido y que hemos tenido muy buenos resultados. Esto es una experiencia increíble y todos los días es como una lucha constante donde nosotros intentamos como que, a pesar de no tener los materiales necesarios, buscar vías alternativas, buscar otras cosas que podamos emplear para hacer un buen trabajo. Todo ello ha contribuido a la interacción de los estudiantes con su futura vida profesional, punto indispensable en la formación. Por lo que ha sido la actual una etapa en la que, ante las adversidades, se alcanza madurez y fortalecimiento. Alien Armas Enríquez, Notisur.